Desde el día de tu partida, el mundo parece estar detenido. El cielo se ha llenado de nubes y desde las orillas del mar, el viento nos ha traído la brisa. La casa está triste y vacía, y se ha cubierto de niebla con las brumas que hasta la colina llegaron. La prisa por llegar se acabó, porque es tan solo el jardín el que se ha quedado a esperarme. Las plantas sobre la barda están de aguas sedientas, y los helechos y enredaderas, como si pasaran los días, comienzan a marchitarse. El sol se ha quedado escondido, ya no puedo ver ni los días ni las horas pasando, ya no tengo ni mi sombra por compañera, porque la oscuridad la ha borrado. Pronto regreses, para que vuelva a correr el tiempo. Pronto regreses, para que vuelva a correr el tiempo. Pronto regreses, para que vuelva a correr el tiempo.